Dos, tres... ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Todas y todas! ¡Vamos arriba! ¡Se, se, 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 se! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Se, se, se! ¡Ea, ea! ¡Oye chiquita que no se levantando las manos por tu chavarrado! ¿Y dónde está la banda que no voy a trabajar en este mañana grita? ¡Una, dos, tres! ¡Se, se, se, se! ¡Toda la banda! ¡Malos arriba! ¡Todas y todas! ¡Echándote madre! ¡Echándote también! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Se, se! ¡Ea, ea! ¡Oye! ¡Ya te pregunto! ¡Ya te mareaste! ¡Ya te paradas! ¡Lleganas veces fuerte! ¡Grito una voce! ¡Gorando el más chivo que se escute la plena competencia! ¡Grito una voce! ¡VamosType! ¡Haces! ¡Nos todos los 보�es dortan! ¡Ea, ea! ¡Se, se, se! ¡Ay! ¡Esa es una voce del que h'... ¡Donde están la banda que en el arte eso del perreo! Río Sí, 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 sí Porque yo te recuerdo que ya pensaba en las vueltas canchotas y sexys de este lado Yo te invito para los que mis corredores les mueven en tu carrito, brita una, dos, tres Ya escucharon los rones, la vuelta de los carritos Sí, 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 sí Móbelo tecono, móbelo bien feche Música Oye que ese es el momento de la vuelta, el momento es padrón Música 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 ¡Una, dos, tres! Esto fue lo importante de una zona, esto es re bonita, sensación. Cuídate la mente, cuídate de tres madres. ¡Quema el cielo! ¡Quema la guarda de este lado! ¡Quema el cielo! ¡Quema la guarda de este lado! Vamos a empezar con esto. Vamos empezando, vamos iniciando con algunas desmadrosas y cachondas.